Hey, hola, ¿qué tal? Le habla Richard Bates y es aquí las imágenes de lo que pasó este domingo 20 de agosto, donde compartimos con dos pilares de la bachata clásica, el maestro Pepe Corniel y Robin Morel. Aquí están las imágenes, veamos. Vamos ya, señores y señores, aquí me encuentro con dos pilares de la bachata que son esenciales, lo que está en la moda no incomoda. El primer bachatero que yo toqué aquí, el rajo, Robin Morel, mi papá, el primero. También pasé con el maestro Pepe Corniel. Richard, el trueno. Muy bonito, muy bonito. Aquí estamos, Richard. Qué bueno, conozco el tarima. Estamos listos ya para la tarima. Ro Pepe Corniel, álame de ti, hermano. Fenomenal, Richard. Tú sabes que en Nueva York fui uno de los mejores. Ahora aquí nos vamos a quedar para darle al público lo que hemos siempre dado, música buena. buen swing. Tú siempre le brindas al público mucha música buena, de calidad, que ha perdurado en el tiempo. Todo el tiempo. Tú sabes que tocamos. Yo empecé con Pepe, tú empezaste conmigo. Después yo seguí con Víctor Esteve ya cuando Pepe se fue. Pero soy la misma persona de siempre y sigo siendo igualista. Me alegro de verte aquí en República Dominicana. ¿Qué tiempo tienes? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo está la producción? Ya tengo aquí. Voy a durar. Voy a durar mucho tiempo ahora. Ok, ok. Estamos promoviendo ese disco que hicimos Pepe, Corniel y yo ahora. ¿Oh, sí? Sí, estamos promoviendo ese disco. Claro. Ese disco de Dani y Daniel. Tremendo, tremendo. El maíz, Pepe, Corniel. El coloso. Súbelo ahí. Wow. Richa, tú sabes. Yo a Patarima. Aquí en Rancho. En Rancho Isagua. Así que para arriba. No, no. Para mí es un placer siempre acompañarlo. Sé como se nos da. Está bien, Richa. Gracias, gracias. Gracias por estar conmigo, Richa. Robin, despide de tu gente, Robin. Un beso, un abrazo, como siempre, para mi gente. Estamos nítidos, estamos flat. No estamos... Ay, ya, te veo, te veo, Che. No estamos, no estamos gordos, estamos... ¿Dónde pones bien? Me mantiene, no me cuesta. Haciendo pesas, nítidos, nítidos. Ya. Estamos, estamos rulay. Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Y tengo miedo y es la única razón Es de quererte, no me importa, yo lo sabes Otras manos otro amor podré encontrar ¡Eso! ¡Ya! ¡Ale, ya! Me marcho lejos la distancia y mi destino Solamente mi destino fue diablos Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Que tengo miedo y es la única razón Las mujeres fueran santas y con los hombres contores En el mundo que nacimos me sintieron la traición Las mujeres fueran santas y con los hombres contores Todas las mujeres se quedan así La mujer no es cultura Al otro día de casarse le van a cien dos costos Jugando lo comentaba en el medio de un salón Deseando a volver nacido que haya muerto con dos Jugando lo comentaba en el medio de un salón Deseando a volver nacido que haya muerto con dos Simón nos sazón tartando Ramón y Patron polis betón Adelzo Ramón y Patron María Antonio Ramón y Patron Un saludo Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Cuando un día me siento Para poderme rogar Todavía me siento Para el que llorar Pero antes de yo Me siento que lo voy a jurar Pero aún no Yo que siempre fui tan hombre Aferrado de mi orgullo Nunca más podré olvidarte Creeré que mi amor No es solo tuyo Desde el día que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque no me he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pa' que sepas que la quiero Y es que estoy aquí esperando Que mi alma triste y rebelde Todavía la está llamando Yo no sé pedir perdón Porque nunca me he perdonado Porque nunca me he perdonado Porque nunca me he perdonado Yo no quiero